Esta llamada está grabada. ¿Qué les había dejado de localización de mercado, cierto? El taller de emprendimiento. ¿Me confirman sí o no? Profe, lo último que trabajamos fueron los factores de segmentación y varios grupos te presentamos, hace como tres semanas atrás, te presentamos, pues, sí, la determinación del negocio. Y trabajamos DOFA y estábamos viendo factores de segmentación para revisar hoy la encuesta, que tú no la revises y nos des el aval para poder aplicarla. Sí, señor. Montarla y aplicarla. Y un mapa conceptual que íbamos a trabajar de colores. Sí. Yo he revisado algunas. Hay preguntas redundantes y ortografía, pero desde que no se pasan de diez preguntas corticas, concisas, y que no pregunten como dos veces lo mismo y aprovechen una pregunta de pronto para hacer dos preguntas en una, con descarte, sí o no. Bueno, de pronto eso, ¿no? Bueno, ahora en todo caso las miramos. Hoy vamos a seguir con el desarrollo de lo que es la Mixed Marketing. Pues, hemos hablado de plaza, del espacio físico, del espacio virtual para intercambiar bienes y servicios. Hemos hablado del cliente. Antes de hablar de publicidad, obviamente tenemos que hablar del cliente al que vamos a atacar, ¿cierto? Al cliente al que vamos a segmentar. Entonces, publicidad es casi que lo último que yo trato. Hoy vamos a trabajar algo que se llama cadena de comercialización y definición de los precios. Entonces, en la clase de hoy, ojalá paren mucho cuidado porque hoy voy a hablar de cortes de carne. Entonces, el que no está ahí, sí, graves, ¿sí? Cortes de carne que manejamos nosotros en gastronomía. Entonces, ¿sí me escucharon o no? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor, profe. Bueno, entonces, como la idea es hablar de un producto, ¿cierto? Hay miles de productos en el mercado, millones, diría yo. Bueno, la idea es tomar uno como ejemplo. Entonces, casi que nuestro producto más fuerte o mejor, nuestro ingrediente más representativo en todas las cocinas del mundo es la carne, ¿no? En unos lados porque está ahí y en el otro lado porque no quieren que esté. En el caso del mercado vegetariano. Entonces, esa carne, como ustedes lo ven ahí en pantalla, esta carne, obviamente tiene un proceso, ¿cierto? Un proceso de llegada de ese producto al mercado. Y es una serie de pasos, de entes, de participantes, que forman una cadena eslabonada. ¿Y por qué se llama cadena? Porque sin un eslabón de estos, pues no hay continuidad en esa distribución. En este momento lo estamos viviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay producción en los campos, pero no hay transporte. Entonces ya empezó el desabastecimiento de carne, de huevos, de concentrado para mascotas, de utensilios básicos. Ya tenemos escasez de eso. Porque se rompió este eslabón, ¿no? Entonces, esto es algo que la mayoría de la gente desconoce, pero con esto es que funciona la economía de todos los países. Las cadenas de comercialización. Obviamente existe cadena de comercialización para todos los productos, para todos, celulares, carros, ropa, cosméticos, todo. Pero pues nuestra área de interés es la cocina, ¿no? Entonces la carne, pues es nuestro ingrediente, el fuerte, mejor dicho, el protagonista de muchos platos. ¿Cómo se inicia la producción de la carne? La producción de la carne se inicia en las fincas, ¿no? En la producción pecuaria. Pero, ¿cuáles son esas razas que trabajamos en Colombia? Entonces las razas son las siguientes, para que tomen nota, ¿listo? Esas razas hay que distinguirlas. ¿Por qué? ¿Ustedes habían hablado antes de carne? ¿En alguna materia o conmigo? ¿Sí o no? No, señor. No, pero nunca. ¿Nunca? Ah, bueno. Bueno, entonces, para hablar de esto, de la carne, primero que tenemos que hacer un repasito, que es la ganadería, ¿listo? Entonces, la ganadería es una rama de la agricultura que se encarga de la producción de ganados. ¿Qué ganados existen? Ganado bovino, que es el que vamos a trabajar hoy. Ganado porcino, que es el de los cerdos. Ganado abriar o aves de corral, que es, en este caso, pollo, gallina, pato, faizana, avestruz, codorniz, que de pronto es lo que más se utiliza en cocina. También tenemos otros tipos de ganado como los roedores, en este caso el cuy, el conejo, el chingüiro. Tenemos también otros tipos de ganados como los ovinos, de esos vamos a hablar más adelante. Ovinos y caprinos, o sea, ovejas y cabras, ¿cierto? Dentro de la parte gastronómica. Ustedes saben que aquí en Colombia uno consume chivo, consume bovino, caprinos. En el caso de tierra caliente se consume mucho el chivo, pelo, de huello, camuro. Bueno, de eso hablamos más adelante y nos centramos en la ganadería bovina. ¿Listo? O sea, ganado vacuno. El ganado vacuno desciende de dos grandes grupos, de dos. El bos indicus, que es el comúnmente llamado ganado cebuino, ¿cierto? Es un ganado que tiene origen en la India y en Pakistán. Son todos aquellos bovinos que tienen joroba, jiba o morrillo, de gran peso, gran aplomo, aplomo la distancia que hay entre el lomo y las pezuñas, ¿cierto? Altos, son altos, corpulentos. Y vamos a conocer esas razas y hablar de las particularidades de ellos. Entonces, el bos indicus son todas las razas de ganado que tienen jiba y joroba. ¿Está claro eso? Sí, señor. Sí, señor. Y tenemos el bos taurus. Entonces, el bos taurus europeo son las razas que se originaron en Francia, en Gales, Inglaterra, en España, en la parte meridional o Euroasia, ¿cierto? Donde emergen unas razas pequeñas de montaña o de climas premontanos, muy arraigadas hacia la producción de leche, ¿cierto? Y vamos a ver, pues, cuáles son las dos particulares características para distinguir la carne de uno y del otro, ¿listo? Bueno. Entonces, las principales razas bovinas que trabajan en Colombia. Entonces, lecheras. Bueno, antes de esto, de lecheras, hay que tener en cuenta que el ganado tiene cuatro, cuatro utilidades. Entonces, las voy a escribir acá. Voy a escribirlas aquí mismo en esta diapositiva, ¿listo? Entonces, las cuatro son carne, ganado solo para producción de carne. Entonces, hay unas razas que solo es para producción de carne. Razas para producción de leche. Razas para producción de doble propósito. ¿Cómo así doble propósito? Pues, que sirven tanto para leche como para carne. Y también como reproductoras, ¿listo? Eso es doble propósito. Y hay una cuarta que se usaba en Colombia y se usaba en el mundo. Ahorita no es muy común, pero todavía se usa. Hay países que lo usan y es el trabajo. ¿Listo? Entonces, quiere decir que tenemos cuatro propósitos. Carne, leche, el doble propósito. Carne, leche, reproducción y trabajo. ¿Está claro eso? Para las razas bovinas. ¿Está clara esa distinción? Sí, señor. Bueno. Entonces, de las razas lecheras, pero también son de carne, están la Holstein. ¿Cierto? Entonces, esa Holstein Friesen, originaria de Holanda, se llevó a Estados Unidos, se hace un mejoramiento genético. Estos animales son muy, de los mejores que hay en producción de leche. Pueden llegar a producir 40 litros de leche por día. Los que ustedes ven en la sabana de Bogotá, esos no son Holstein, son unos cruces. Las Holstein puras son grandísimas, altas. Se ven mucho en la Agroexpo, ¿no? Los que han ido a Agroexpo, que han visto unas vacas de estas inmensas. Este sí es ganado puro o ganado F1, ¿cierto? Ganado puro, perdón. Ganado de sangre pura, Holstein. Hay haciendas en Colombia que lo tienen. Este ganado es particular, de zona montana, premontana. O sea que usted lo ve en climas fríos. Se adapta muy bien a climas fríos. Sabana de Bogotá, Villa Pinzón, Villa María, en Antioquia, bueno, las partes frías. Son animales que alcanzan las hembras un peso de 700 kilos y los machos mil kilogramos. ¿El detalle de esta raza cuál es? Que a los 17 meses inicia su madurez sexual. Inicia su capacidad de reproducirse. Se monta o se insemina de forma artificial. Y obviamente queda gestando, ¿cierto? Las vacas gestan 9 meses y 15 días. Es muy parecido a la gestación humana, pues somos mamíferos. Y da leche durante unos 12 meses, más o menos 12 meses, 11, 12 meses. El periodo de lactancia de los terneros debe ser de 7 meses, pero pues en Colombia a los 3 meses ya destetamos los terneros. Y ella sigue su producción de leche. Entonces, más o menos a los 6 meses de haber parido, vuelven y la montan otra vez. O sea que esta vaca produce leche de forma continua, entre 3, 4, 5 años. A los 5 años, ese animal ya empieza a generar abortos, a producir menos leche, a tener problemas. Entonces, son animales que se llevan ¿para dónde? ¿Para dónde llevan? El matadero. Se llevan para el matadero. Pero esta carne vieja, esos músculos trabajados, fatigados de trabajo, ¿será que nos dan carnes tiernas? Entonces, ¿qué dicen? No. Entonces, nosotros encontramos en la página del matadero de Guadalupe. Por eso nosotros encontramos en la página de Guadalupe, o frigorífico Guadalupe, nosotros encontramos categorías de carne. ¿Cómo así categorías de carne? Pues, sencillamente, que hay animales que no fueron destinados para la producción de carne, sino para trabajo, reproducción y lactancia. Entonces, esa carne, pues ya es una carne muy, muy, es un músculo muy duro, demasiado duro. Y entonces nos da carnes de categoría 3, ¿sí? O sea, carne económica de categoría 3 o carne industrial. Entonces, por eso vemos que las carnes a veces que venden por allá en los pueblos, pues es carne medio dura, ¿no? La carne dura. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la clasificación, los precios del ganado bovino en el matadero son extra, primera, segunda, para machos, primera, segunda, para hembras, ¿sí? O sea, que aquí en Colombia tenemos carne extra, de muy buena calidad, muy, muy tierna, ya les voy a decir por qué extra, y carnes de segunda, de segunda son de estos animalitos que produjeron leche, 3, 4 años, y pues ya están fatigados, ya son animales con la carne dura. ¿Está claro eso? Sí, señor. Bueno, pues este es el macho, esta es la hembra. ¿Listo? Entonces esta raza es destinada para gestación, leche, y después se descarta o se da de baja para carne. Y nos da carne de tercera. Está otro ganado, muy común en Boyacá, en La Mesa, San Antonio, en Santander, la Jersey. Sí. Profe, dígame. De los que estamos hablando, ¿son ganado lechero? Son ganados lecheros, destinados a producir leche, pero cuando terminan su ciclo de producción, ya están fatigados, entonces son animales que ya hay que llevarlos al consumo, o sea, a carne. Pero no los va a vender como carne de primera, los venden como carne de tercera, segunda, porque sus músculos ya están engrosados, cicatrizados, son músculos que van a dar carnes muy duras. ¿Listo? Entonces ellos tienen su primera utilidad comercial, es leche y leche, leche y reproducción, gestación. La Jersey pues es un animal también que viene de Francia, canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia, en la zona de Jersey. Se adapta muy bien a climas premontanos, montanos y a llanuras también, o sea, tipo Girardola, Mesa, San Antonio de Quendama, Mesitas, la parte calientica de Boyacá. Son animales pequeños, son bajitos, muy buenos producciones de leche, la hembra puede llegar a pesar 450 kilos, los machos pueden llegar a pesar 650 kilos, la producción de leche de 25, 30 litros de leche diario. Y la particularidad es que la leche de esta vaca tiene un contenido de grasa bien alto, o sea que sirve mucho para la fabricación de crema de leche y de mantequilla. ¿Listo? Igualmente, es para leche, es para reproducción. A los 4 años, 3, 4 años, ya se da de baja y se manda para el matadero y de aquí no sale carne categoría terceras. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, pardo suizo, igual que el Jersey, es del mismo tamaño, el macho es un poquito más grande, la producción de leche es muy parecida, un poquito menos de grasa, 4%. Y son animales que se adaptan bien a climas cálidos y a climas premontanos, o sea, pueden ir desde los 400 metros sobre el nivel del mar hasta los 2.000, 2.500 metros. La capa, ya empezando a hablar de datos técnicos, a las vacas no se les dice piel, la piel de la vaca, sino se llama capa, la capa. Luego de que es desollado el animal, ahí sí se le llama cuervo. ¿Listo? Este animal es de capa, de capa rojiza, morena gris o pela o parda, por eso se llama pardo suizo, de capa parda. Esta es la hembra, por acá tenemos, creo que tenemos el macho, este es el macho, vean la diferencia. Entonces es un reproductor, recordemos que cada raza tiene una casa comercial, o sea, tiene un distribuidor de pajillas de genética. Entonces existe una casa para Holstein, una para Jersey, una para pardo suizo, son asociaciones mundiales de productores, donde hacen concursos y donde se obtienen razas, o mejor, genéticas, para la venta, ¿no? Por medio de inseminación artificial. El siguiente es el archaer, ese archaer es escocés, este sí es de mera montaña, usted lo ve en Sibate, lo ve en lo que es esto, Tenjo, La Calera, bueno, lo ve por aquí también en Pasca, Pasca, Cundinamarca, en Fusa. Pues lo mismo, también son animales pequeños, los animales que son de montaña y no tienen joroba, y no tienen morrillo, no tienen cogote, son animales europeos, pequeños, son animales pequeños, muy buenos productores de leche, muy buenos para trotar, o sea, ellos van y buscan comida, quiere decir que ellos caminan diario, y entonces ejercitan mucho y por eso sus carnes son tan duras, ¿listo? Por eso las carnes de ellos son tan duras. Entonces, este animalito, lo mismo que el pardo suizo, la misma producción de leche, el macho pesa lo mismo, 830 kilos, una producción más o menos entre 20 a 21 litros de leche diaria, y lo mismo, 3 años, 4 años, y va para el matadero. En esos 4 años, tuvo 4 gestaciones. Bueno, una vaca normalmente, lo óptimo es sacarle dos partos, hasta 3. ¿Sí? Ya de ahí después empiezan a sufrir ya de síndromes abortivos o prolaxo, o también se llama prolaxo vaginal, empieza a salirse el recto y la vagina, entonces ya se sufren de infecciones, ya hay problemas en la gestación, entonces dos o tres partos ya es suficiente para una vaquita de estas. Y luego, pues, van para el matadero. ¿Hasta ahí alguna pregunta o todo claro? Profe, ¿qué son aplomos? Bueno, el aplomo es, el aplomo es, es la distancia, o la altura mejor. Es la altura que hay entre el farallón del casco y el lomo. A eso se le llama aplomo, esta distancia. Bueno, ahorita hablamos de un poquito de la parte anatómica de la vaca, lo que es la testa, la cruz, la paleta, la herradura, herradura invertida. Bueno, entonces la, la alzada, la alzada, no, no, no confundamos alzada con aplomos. La alzada, alzada como tal, es la distancia que hay entre el piso y el lomo. Y los aplomos son la distancia, pero también incluyen el desarrollo muscular. Entonces al decir buenos aplomos, quiere decir que tiene buena carne, tanto en la bola de brazo como en la bola de pierna. ¿Sí está claro? Sí señor, gracias. Bueno. Entonces, estamos viendo ganado europeo, ¿no? Vos Taurus, esto es vos Taurus, no tienen ni cogote, ni tienen morro o jiva. El Wernstein, lo mismo, canal de la mancha, capa amarilla castaña mezclada con pintas blancas, producción de leche diaria de 22 litros de leche, animales entre 500 y 750 kilogramos en promedio. Ahí son animales dóciles, o sea, se amanceban de muy buen temperamento. Importantísimo a la hora de la cría de este ganado, cuando se va a crear para gestación y para leche que sea manso, que no sea un ganado temperamental, o sea, permita el tratamiento de enfermedades, el tratamiento de desinfección de las ures, cuando hay ordeño, que no maltrate las crías, que sea buena mamá. Bueno, todo eso hay que mirarlo uno en la parte de la cría o crianza de este tipo de ganado. El Wernstein es muy noble, es un ganado muy noble. El Chorton, bueno, este ganadito Chorton también ha pegado muy acá, muy bien, en Colombia, en Argentina y en Chile también se ve mucho el Chorton. Es un ganado inglés, muy buen desarrollo muscular. Tiene, la particularidad de él es que no desarrolla muchos cuernos, cuernos cortos, a diferencia de otros ganados que sí desarrollan cuernos grandes. Este Chorton no es puro, no es una raza pura, sino es un cruce. A estos cruces entre dos razas puras se les llama F1. ¿Cómo se les llama? F1. F1, entonces, este cruce F1, Chorton, cuando se cruza con el Cebu, perdón, cuando este Chorton se cruza con el Cebu, obtenemos una línea F1 llamada Santa Gertrudis. O sea que este Chorton es puro y se mezcla o se cruza con el Cebu y obtenemos el Santa Gertrudis. ¿Listo? Esas son las que más abundan acá en cuanto a ganados puros. Pero en Colombia abunda mucho ganados cruzados. O sea que uno no sabe ni quién es el papá, o sea, no tiene definición de la raza. Los ganados que se ven en la mayoría de fincas, pues son ganados muy cruzados. Ya estamos hablando de un segundo cruce, de F2, F3, F4. Pero definitivamente ya se convierte en un ganado criollo. ¿Cierto? Cuando usted no tiene definida la raza de un ganado, igual que en los perros, entonces hablamos ya de razas criollas. No se sabe realmente quién es la progenie, pero sí podemos sacar un porcentaje de cada parental. Quiere decir que podemos decir, bueno, esto es 5 octavos Jersey Cebu o 3 octavos o 5 novenos. Bueno, ya son cosas de la parte genética. Pero muchas de las razas que hay en Colombia, en las fincas pequeñas, en los pueblos, son cruces o ganados criollos. Pero las grandes productoras de leche en Colombia tienen su ganado puro. Entonces encontramos que hay solo ganado puro en los productores grandes de leche que abastecen a colanta o abastecen a alpina, ¿no? Bueno. Razas de carne. De carne, pues, estos ganados, este ganado, pues ya nomás se ve la imponencia de su tamaño. Es un ganado indio, tiene morro, como se pueden dar cuenta, tiene una jiba, tiene un cogote, gran alzada, mire la alzada que tiene, es casi un metro sesenta, y mire los aplomos. Entonces, el aplomo también tiene en cuenta, además de esta altura y el grosor del músculo, también tiene en cuenta la cadera, que la cadera sea alineada, no chueca. Eso indica, eso indica, ese aplomo, buen aplomo trasero indica que es o buen reproductor o que es buena reproductora. Eso es algo muy mamífero, ¿sí? Por esa razón los hombres le miramos las caderas a las mujeres, ¿sí sabían por qué? ¿Por qué nos gustan las mujeres caderonas? ¿Ninguno sabe? ¿Me escuchan o se acabó el audio? Sí, profe, ahí lo escuchamos. Lo escuchamos, profe. Es una cuestión, es un rasgo, es un rasgo etológico. La etología es la rama de la biología que estudia el comportamiento de los animales. Etología, sin H. Y la etología en los mamíferos indica que los machos buscan a las hembras que tengan una parte posterior amplia, porque eso es señal de buena reproducción, ¿sí? De animales grandes, puede tener animales grandes en tamaño desde que su útero y su matriz sean de gran volumen. Entonces, eso en las vacas también se ve, y a eso se le llaman aplomos. ¿Listo? Entonces, ese es el limusín, un limusín originario de Francia. Es un cruce, este muchacho no es puro, es un cruce. Es un cruce de ganado francés con cebuino, más que todo es ganado cimental con cebu. Entonces, este limusín es un cruce F1. ¿Cuál es la diferencia entre este ganado grande e indio con el ganado chiquitico europeo? La diferencia es que este animal de acá tiene más producción de carne, más rendimiento en canal que los otros. Y vamos ahí viendo esas diferencias en el plato. Ahorita cuando hablemos de cortes y terneza, vemos cuál es la diferencia entre estos ganados indios y los ganados europeos con respecto a la terneza en el corte de la carne. ¿Listo? Bueno, el brahman, este es un ganado hermoso, hermoso. Creo que es uno de los ganados, no, todos esos ganados cebu son muy bonitos. Aquí en Colombia hay dos tipos, está el brahman blanco y está el brahman rojo. El brahman blanco está hacia la parte de la costa, del medio y alto magdalena. Y el ganado, y el rojo está del medio de Magdalena hacia abajo. Estamos hablando de lo que es Puerto Lleras, Puerto Triunfo, Puerto Wilches, Puerto Boyacala, Dorada. Todo lo que, Macías, Antioquia, toda esa zona está llena de brahman rojo. En García tenemos una foto hacia aquí. Este es el brahman rojo. Este animalito es muy noble, muy dócil. Su capa produce cueros de excelente calidad y ahí viene la marca Brahma, ¿cierto? Brahma, un cuero muy, muy chévere de la mayoría de curtiembres o de cosas de talabatería, de talabarquería como, por ejemplo, las sillas de montar de caballos, los aperos de los caballos, rejos, rejos finos, se hacen con este tipo de cuero, ¿listo? Entonces, el brahman blanco y brahman rojo, estos sí son ganados de la India, pero tampoco fueron puros, no son puros desde las naturales, producto de cruces de más de 15 razas, hasta que ya se homogenizó esa carga genética, entonces ya empezaron a nacer los hijos parecidos a los papás, en ese momento es cuando aparece una nueva raza, cuando el hijo ya se parece a los papás, entonces ahí aparece una nueva raza después de varios cruces, se estabilizó una raza, o mejor, hay una manifestación fenotípica y genotípica de rasgos genéticos, entonces ya empiezan a nacer, los hijos empiezan a nacer iguales a los papás. Este muchacho, ese brahman, pues imagínense, si él llega a pesar una tonelada, yo he conocido toros de estos de 1.300 kilogramos, o sea, pesan igual que una camioneta, en el valor de, cuando son puros, 100% puros, están entre 100 y 130 millones de pesos, y tienen, cada pajilla de esto vale 100, 200, 300 mil pesos, cada pajilla da para inseminación artificial, y los tienen como si fueran los niños bonitos de la finca, o sea, mejor dicho, es hermoso ver ese espectáculo de animal, y estos, los mismos brahman, estos animales son destinados para carne, y carne extra, carne de primera calidad, por qué razón, entonces les voy a decir, por qué este animal es más caro, que estos, por qué es más caro, por una razón sencilla, estos animales para leche, primero viven mucho tiempo, segundo, se mueven mucho, lo conmocionan demasiado, o sea, buscan nueve veces comida, eso los obliga a hacer ejercicio, y al hacer ejercicio, sus músculos, cómo se ponen, cómo se le ponen los músculos a uno, cuando uno hace harto ejercicio, duros, duros, mientras que estos de acá, y son animales de montaña, son animales de montañas, de cordillera, mientras que estos animalitos, como son grandes, entonces, estos animalitos, se les lleva la comida, o se les hace rotación de potrero, o rotación de pradera, se les da pasto de corte, concentrado, entonces son animales flojos, no se mueven mucho, más sedentarios, más sedentarios, no se mueven, entonces, esas carnes permanecen tiernas, músculos relajados, entonces, estas carnes, por eso es que ustedes en las famas, encuentran estas fotos, de estos ganados, si está claro, en las famas, porque siempre muestran fotos, de esto, y no muestran otra foto, de ganado chiquito, este guserat, este guserat, es muy chévere también, este lo encuentra uno en Espinal, en Espinal Tolima, en Flandes, en el Valle, tiene unos cuernos grandísimos, este si es un muy, muy, muy indio, muy, muy de la genética india, se aprecia muy bien, en el morro, esto es algo, para reserva de humedad, y de grasa, estos animales, son de planicie, de desierto, muy resistentes, a la, a la escasez de agua, rústicos, rústicos, quiere decir, que se adaptan muy bien, a los terrenos, resistentes a enfermedades, son ganas, que se han adaptado bien, a Colombia, entonces, este guserat, pesa un poquito menos, que el, que el brahman, pero son imponentes, son animales muy imponentes, igual la carne de esto es extra, esto es carne de primera, extra, listo, bueno, ahí tenemos otro, otro macho, el gir, ese gir también es de la India, es el más pequeñito, de los, de los ganados de la India, más pequeñito, pero igualmente, tiene su morro, tiene su, su cogote, los pesos están entre 500, 800 kilos, este muchacho, cuando se cruza, con el normando, que ya ahorita lo vemos, normando, se obtiene el girolando, ¿sí? Entonces, se cruza con un ganado europeo, y se obtiene el girolando, y ese girolando, es muy buen productor de carne, y muy buen reproductor también, aquí está el macho, está la hembra del gir, y este es el macho del gir, son animales pequeñitos, bajitos, son bajos, pero, corpulentos, las orejas también, si se dan cuenta, las orejas también son bien grandes, la testa, la testa, es la cruz de testa, o la frente, también es bien prominente, bien prominente, el brauvier, bueno, este brauvier, también es indio, es, aquí en Colombia, no lo he visto, no lo he visto, sino una vez, no es muy adaptado a Colombia, lo vi una vez en una feria, un animal muy ancho, es bajo, pero anchísimo, parece un perro de sus, fila brasilero, nobles, muy nobles, unos aplomos, pero impresionantes, o sea, el grosor de, tanto de, de la parte anterior, como la parte posterior, y son muy gruesos, un volumen testicular, bien alto también, unos testículos, supremamente grandísimos, los reproductores, que eso también tiene uno que mirarlo, cuando se está extrayendo, semen para las pajillas, el volumen testicular, son muy buenos para reproducción, muy dóciles, pero aquí en Colombia, casi no, el Charolais, este sí, el Charolais, otro, miren el macho, miren este macho, estos, ya no son puros, el Charolais, ya no es puro, es un cruce, entre, Normando, y Nebrais, esa es la hembra, y este es el machito, entonces, estos animales, que tienen este desarrollo muscular, tan, tan bueno, miren, excelente, o sea, cada músculo de estos, es un corte para nosotros en cocina, con cada corte de estos, nosotros hacemos un plato diferente, y tiene un nombre distinto, entonces, este, este toro, tiene cada músculo definido, por eso son carnes, de precios altísimos, y esto, no es natural, esto se desarrolla, por algo que se llama, selección natural, quiere decir que, 100, o 150 años antes, los campesinos, empezaron a escoger, los, los, los hijos, más grandes, de las camas, de las crías, y los cruzaban, con las hijas, más grandes, de otras crías, de, y así se obtuvieron animales, de este tamaño, eso es como si, por ejemplo, yo cruzara, el más alto del salón, con la más alta del salón, pues, su hijo muy probablemente, va a ser alto, ¿no? Y así buscar a un hijo, de otro lado, de también una pareja altísima, pues, ahí vamos a empezar a obtener, desarrollo en altura, desarrollo muscular, a eso se le llama, selección artificial, perdón, selección artificial, o mejoramiento genético, pero artificial, o sea, hecho por el hombre, ¿no? Este también es carne extra, profe. ¿Cómo? Este también es carne extra. Extra. Todos esos animales son extra. Animales solo para carne, destinados para la producción de carne. El Black Angus, este es el que en Colombia, pronto, más, más fama tiene, ¿sí? El, el, el Angus, en las famas, pues, muchas fotos de este, Angus negro, también hay un Angus blanco, o Angus white, este animal tiene una carne muy deliciosa, espectacular, marmolada, inervaciones de, de grasa dentro del músculo, muy chéveres, muy buen sabor, jugosa, por eso tiene tanto valor en el mercado, el Black Angus. El Hereford, este ganado es muy lindo, eh, muy bacano para mirarlo uno, porque es que es ancho, eso parece un perro gigante, es anchísimo, puede llegar a pesar mil cien kilos, y lo chévere es que no es tan alto, es como uno cincuenta de altura, pero anchísimo, corpulento, y también lo mismo, raza de carne categoría extra, o premium. Lo chévere de estas razas, vuelvo y les repito, con respecto a las otras razas, es que estos animales no se mueven, no caminan, pero desarrollan grandes músculos, grandes músculos, y tienen un rendimiento de carne mayor a las otras, o sea, de aquí se sale más carne, que los ganados de lecheros, aquí sale muchísima más carne, y menos hueso, por eso, eso se llama rendimiento en canal. Este belga azul, este animal, también lo tuve la oportunidad de verlo en Corferias, es como ver a un fisiculturista, como ver a Arnold Schwarzenegger, los peluquean, les quitan el pelo, para dibujar, para que uno vea la musculatura, estos animales, son también producto de la selección artificial, o sea, por muchos siglos, se han juntado los hijos más grandes y fuertes, con las hijas más grandes y fuertes, hasta obtener este animal, no es tan poco que se ha diseñado en un laboratorio, no, es más selección, selección artificial por parte del hombre, de hacer cruzamientos entre los más grandes, ¿está claro eso de la selección artificial? Sí señor. Sí señor. Este otro muchacho, esto es otra ternura de animal, imponente, pero son muy nobles, el blondia quitainé, lindo, lindo, no es tan alto, es bajo, pero ancho, igual que un perro, de esos perros brasileros, dócil, producción de carne, excelente, aquí pues no, lo utilizan más que todo para reproductor, para cruzas, o sea, lo tienen como macho para cruzarlo con ganados criollos, y obtener animales rústicos, pero la raza sí que se tenga pura, aquí en Colombia no, se utiliza como reproductor para razas criollas, y aquí tenemos un cruce, entre el brahman rojo, y el angus, ¿sí? Es un cruce entre los dos, y a ese se le llama el brangus, es un cruce entre el brahman y el angus, puede ser negro o rojo, es un animal inmenso, desarrollo muscular muy bueno, aplomos, alzada, testa, herradura invertida, que es la parte trasera, bueno, ahorita les explico qué es eso de la herradura invertida, el braumbié, este animal es más español, es primito del toro de casta español, un temperamento fuertecito, no es tan dócil, y un golpe de eso, pues lo mata a uno, un animal de eso, ¿no? El animal es bien, bien pesado, y sobre todo lo que más da miedo es que ellos cuando topetean, o sea, entre los machos del ganado bovino se estrellan la testa, o la frente, y esto, y el cuello de ellos entre más grueso actúa como un ariete, ¿no? O sea, eso tumba lo que sea, entonces miren el cuello de este, son animales de temperamento más fuerte, el piedmontens también es de por selección artificial, también son cruces, este lo tienen en el casanare, casanareño, el red angus, entonces ese es el rojo, del cruce del brahamán con el angus, queda el red angus, pues esas son las razas puras, que se dan ganados categoría extra, y carnes de primera, ¿está claro hasta ahí o alguna pregunta? Ya durmieron. No señor, está claro. Bueno, y este muchacho, este muchacho también es muy, muy conocido en Colombia, acá es ganado costeño, estamos hablando de regiones como por ejemplo, el plato Magdalena, el banco Magdalena, Ciénaga Magdalena, en el Llano también lo tienen, en el Valle también lo he visto, el Indubrasil, es un animal altísimo, 1100 kilogramos de peso, imaginen, los becerritos pesan 31 kilos, ya 60 libras al nacer, rendimiento en canal, no tan bueno, pero bueno, entre 58 y 68% del peso de todo el animal es carne, y lo que lo que ha servido harto para estos animales, o sea, para que se adapten y la gente los tenga, es que son resistentes a las sequías, y convierten peso muy rápido, o sea, comen y ganan peso, porque hay animales que comen y comen y comen y comen, y no, no engordan, esto come y engorda, por eso son animales bien rústicos, son animales muy eficientes, esa es otra de las razones por las que los productores buscan razas puras, las razas puras, como se han dado cuenta en los perros, son más inteligentes, son más dóciles, convierten peso de mejor forma, o sea, comen y ganan peso rápido, mientras que hay chanditas, pues que llama uno en los perros, que eso comen y comen y comen y no, no engordan por ningún lado, por esa razón los ganaderos se van hacia estas razas puras, porque la eficiencia y la traducción es una ganancia de utilidad mayor, ¿está claro? Bueno, aquí tenemos el Nelore, este sí, por acá no lo he visto, el Nelore, ahora tenemos razas de doble utilidad, ¿no? La Normanda, Normando, este ganado sí es muy, muy conocido acá, en todos lados ustedes ven este ganado, es un ganado con pelo largo, pelo largo, un desarrollo capilar alto, animales bajos, pero de buen rendimiento en leche, trotadores, buen rendimiento en consumo o en conversión alimenticia, buenos productores de leche también, buenos, no alcanzan al Holcim, pero llegan más o menos como a los 18, 20 litros de leche diaria, en el Red Poli, este también, dime, y en Carnel anterior, ¿qué posición ocupa el Normando? Terceras, 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 ¿todas estas son terceras? Todo lo que se ha ganado de leche, tercera, ganado de leche, terceras, y ganado de trabajo, porque éste lo utilizan también para trabajo, ¿sí? Entonces, todo lo que se ha ganado de, de, de lechero, son terceras, máximo alcanzan una segunda, máximo, pero primera no, primera es todo esto que vimos ahorita, Nelor, 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 todo se ha ganado, indio, ¿no? Dígame. Los machos de la Normando, porque también hay, ¿no? Claro, claro. Esos son, serían carnes de segunda, o no, o siguen sin considerarse de segunda, es que yo una vez hablé con un canal, y él me decía que las, la carne siempre del macho iba a ser mucho mejor que la de Lyme, supuestamente. Pero, pero, viene un detalle, hay un detalle, cuando un animal es destinado a la producción de semen, ¿sí? De reproductor, la carne de ese animal no es muy óptima, no es muy buena, ¿sí? Es dura, y su contenido hormonal es muy alto. En el caso de los cerdos, entonces, cuando ustedes van, cuando uno va a sacrificar un macho para comérselo, o para vendérselo, ese macho debe estar castrado meses antes, ¿sí? Entonces, en cuanto a machos, machos de Normando, si usted los castra, entonces, sí, son óptimos para la carne, y son carnes de primera, porque recordemos que cuando se castra un macho, la cadera se ancha, entonces, desarrolla más herradura, más carne. Entonces, los machos son buenos en esta raza, pero cuando son castrados, cuando tienen los testículos, y usted los deja montar, y producen semen y esperma, ¿no? Eso no, esa carne no, no es de buena calidad, el macho debe estar castrado, ¿está claro? Sí, señor. Bueno, y obviamente el ganado hay que castrarlo, ¿por qué? Porque, igual que los perros, si usted no los castra, entonces empiezan a reproducirse con todo mundo, empiezan a haber cruces incontrolados, fuera de eso, el comportamiento es muy agresivo, van a tener épocas de celo, entonces, el ganado, cuando usted lo tiene confinado en una pradera, en un potrero, si tiene muchos machos, hay que castrarlos, a no ser que usted seleccione un macho, que sea para reproducción, ¿estamos claros en eso? Sí, señor. Sí, señor. El cimental, este es otra cosa, que sí, esta porquería es muy bonito, este cimental, ahí no se ve tan bonito, en esta foto, pero es este, es que este, eso parece un peluche grande, es un animal, no son altos, pero son anchos, anchísimos, a plomos, igual esta de cruz, alzada, herradura, no, son animales bellos por donde uno los mide, carne por todo lado, del cimental, entonces, el cimental también es un símbolo, en las carnicerías del mundo, Brangus, Cimental, Indubrasil, y Brahman, eso es lo que, las fotos que ustedes más ven, en las carnicerías, entonces, como ven, animales que no se mueven, se les lleva la comida, precisamente para lograr carnes tiernas, este animal, pues obviamente, categoría extra, ahora, en Colombia, hay razas, hay unas razas, que se desarrollaron, a lo largo de siglos, estamos hablando de 100 años, 150 años, y, y esos cruces, empezaron a tener hijos, igualitos a los papás, o sea, se volvieron una raza, vamos a mirarlo, rápidamente, porque si no, no alcanzo a, a lo de los cortes de carne, entonces, razas criollas, el Romocinuano, no desarrolla cachos, lo habita mucho en el Sinú, que es Córdoba, todo el valle del Sinú, es un cruce, entre Angus, Costeño, y tiene algo de mutación genética, entonces, este ganado es, es colombiano, ¿no? A pesar de que, ustedes saben que la ganadería, no se dio acá en Colombia, ni en Sudamérica, Sudamérica no, habían vacas, en Estados Unidos, sí habían algunos bovinos, búfalos de agua, jacks, pero hacia la región nórtica, de América, bien hacia el norte, Alaska para arriba, pero aquí para abajo, no habían vacas, las vacas las trajeron los europeos, y las trajeron los, los europeos, mejor dicho, que los europeos, trajeron también ganado indio, para acá, pero acá originalmente, no había ganadería, si aquí hubiera habido ganadería, pues, los indios de aquí, no habíamos, no habíamos sido tan pendejos, ¿no? ¿Cierto? No habíamos sido como tan, como tan bajados, con, de la montaña con espejo, porque gracias a lo que es la ganadería, en Europa, pues, se desarrolló mucho los comercios, la elaboración de productos de cuero, la, se mejoró la dieta de proteína, entonces, gente más grande, más alta, más fuerte, mientras que los indios de aquí, pues, somos chiquitos, bueno, yo no soy tan chiquito, pequeñitos, y comían como medio mal, y pues, eso, eso permitió la, el desarrollo de esas razas allá, ¿no? Las razas de ganadería en Europa, entonces, este romocinuano, cruces de vacas que trajeron hace siglos, y las cruzaron y obtuvieron este, se produjo una mutación, y se obtuvo el romocinuano, dígame, ¿qué tipo de carne es? ¿me va a preguntar algo? Sí, ¿qué tipo de carne es, profe? Este ganado es, no, esto también es primeras, esto son primeras, romocinuano también es primera, pero, no es un animal muy, 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 muy indicado como para que se, se adapte, o sea, solo se adapta a ese terreno de allá, se lo saca de allá, y él ya, no tiene rendimiento, pero son razas que se quedaron allá en ese origen, ¿sí? Entonces, si usted lo tiene igual confinado, con pasto de corte, concentrado, melaza, sal, agua, no lo conmociona, sino busca comida, y la tiene ahí al ladito, un animal es de carne de primera, pero no extra, pueden llegar a primera, pero extra no, el costeño con cuernos, ok, igual, esos animales de la costa atlántica, primito, esto es primito del toro de Lidia Español, ¿sí? Es primito, se adaptan bien a qué, estos animales se adaptaron acá muy bien, y se cuidaron porque son resistentes a las enfermedades y a la sequía, son resistentes, que hay animales que no son resistentes a las enfermedades, entonces les da carbunco, les da tosta, les da brucelosis, les da infecciones, garrapatas, de todo, tábanos, no, eso les da de todo, mientras que hay animales que no, no les da, no se enferman, así como está pasando con el COVID, el COVID se está llevando a la gente, bailas, la gente que tiene un sistema inmunológico débil, y ¿quiénes están aguantando? Pues los que tienen un sistema inmunológico fuerte, ¿cuál es el problema? El problema es que el COVID se adapte, se mute, y puede atacar cualquier sistema inmunológico, como ya está pasando, muchachos, porque en este momento ya se están enfermando las personas jóvenes, antes se enfermaban los más débiles, ahora se están enfermando los fuertes, entonces por eso no se confían mucho en no andar con tapabocas, y andar de farra a farra, y fiesta en fiesta, porque las nuevas cepas del COVID, están atacando personas jóvenes, y ahorita mientras doy clase, ahí me mandaron un mensaje, que se murió un pariente ahí, y esta semana ya llevo dos conocidos muertos, de COVID, y jóvenes, o sea, personas jóvenes, entonces pilas, no se descuiden, porque esa mutación, sobre todo las que vienen de la India, uy, por eso la preocupación mundial, donde una cepa de esa se vuelva agresiva, virgen santísima, ahora sí se acabó esta valla, bueno, entonces costeño con cuernos, eso es cruzado, romos, y no anuerto en el valle, chino santandereano, bueno, el san martinero, este es san martín meta, esto creo que lo desarrolló un curita, un cura, un fraile, cruce de varios puros, que esto vendría siendo una línea F2, F3, igual, los hijos empezaron a nacer igual al papá, entonces ya se creó una raza, el san martinero, el blanco orejinegro, o bon orejinegro, tiene de su parte interna las orejas negras, no desarrolla muchos cachos, este es el bon orejinegro, este es el bon, por eso le dicen bon orejinegro, tienen las orejitas negras, el limonero, este limonero que es muy allá de, del llano, estamos hablando de Florencia, Caquetá, estamos hablando bien para Puerto Restrepo, bien metidos para el baupés, el limonero, y también en el valle, también, el cazanareño, este animal es muy nervioso, es requete nervioso, este animal es tan nervioso, que lo utilizan en un deporte nacional, ¿cómo se llama ese deporte nacional? El coleo. El coleo, usted lo persigue, y él sale pitado corriendo, y es un temperamento muy nervioso, por eso lo utilizan para ese deporte, se adaptan muy bien, resisten sequía, resisten falta de comida, resisten enfermedades, pero en animales pequeños, animales de categoría tercera, carnes de tercera, el cazanareño, el chino santandereano, bueno, este es un animal bien muscular, también da, se utiliza como reproductor para criollas, para ganadería criolla, como para mejorarlos, obtener animales un poquito más grandes, a eso se le llama, eso tiene un nombre, cuando usted cruza, ustedes sí se han dado cuenta, que a veces, cuando uno cruza un animal puro, un perro, con un chanda, el hijo sale como bonito, como más grande, como más inteligente, como más fuerte, si se han dado cuenta de eso, sí, eso se llama vigor, vigor híbrido, mejoramiento por vigor híbrido, es un híbrido, entre una raza pura, y una criolla, y se obtienen muy buenos animales, pero hay que saber, hacer esos cruces, ¿está claro? Sí, sí, el hartón del valle, este es el hartón del valle, muy buena producción de leche, allá en el valle del Cauca, ese animal no lo dejan perder, porque es de allá, lo hicieron allá, es el de la hacienda San Rafael, del valle del Cauca, el lucerna, esto fue desarrollado por un ingeniero agrónomo, o sea, se la pasó 20, 30, 40 años, seleccionando los mejores, hasta obtener esta raza, la lucerna, seleccionando los mejores hijos, y cruzándolos, hasta obtener una raza de estas muy buena, el Velázquez, también, este sí lo he visto, es un toro muy, eso a uno le da miedo, ese fue hecho en la Dorada Caldas, por un veterinario, el doctor José Velázquez, y él desarrolló ese cruce, entre los mejores hijos del Red Pole, el Romo Sinuano, y el Cebu, entonces obtuvo esto, ahí como dice, tolerante al calor, a la sequía, y muy resistente a los parásitos, garrapatas, muches, mejor dicho, excelente animal, el Velázquez, listo, esas son las razas más, hay más razas, uh, artísimas, pero esas son las que más, abundan en Colombia, listo, entonces, a la hora de comprar ganado, para la producción de carne, que eso era a lo que yo quería llegar, en esa cadena de comercialización, de la carne, a la hora de usted ir a comprar ganados, usted no compra cualquier vaca, sino allá se la tazan, miran la raza, o sea, un veterinario se para allá en el matadero de Guadalupe, y mira la raza, el peso, la edad, mira todo, y de ahí es que le ponen precio a la carne, ¿está claro eso? ¿estamos claros en eso? sí señor, pues, el animal pasa, un ovillo de estos para sacrificio, si es destinado para carne, a los 17, 18, 20 meses, va para el matadero, si es un animal de lechero, a los 3 años, 4 años, va para el matadero, allá lo inspeccionan, luego él llega aquí al matadero, y el veterinario le da el visto bueno, ingresa al proceso de sacrificio, que eso se los muestro en la próxima clase, cómo se mata una vaca, cómo se hace el sacrificio de la vaca, y luego entonces allá en el Guadalupe, esta carne, ustedes saben que el sacrificio de las vacas se hace desde noche, ¿cierto? y casi de todos los animales, pollos, y bovinos, y porcinos se hace de noche, entonces, esta carne, coge por varias partes, unos van para carne industrial, otros van para cuartos de maduración en frío, para obtener, carnes de mejor calidad, entonces, ahí viene una tarea, no es de emprendimiento, muchachos, ay, ese el profe les puso tarea, que no era de ahí, el que la quiera hacer, sencillo, profe, porque de noche, luego expulsan algún olor, o algo así, de noche, los animales están más tranquilos, la mayoría de animales del campo, están diseñados, con algo que se llama fotoperiodo, quiere decir que ellos, inician su día, cuando se ve el amanecer, y se duermen, o empiezan su proceso de descanso, cuando cae el atardecer, quiere que esos animales en la noche, están confundidos, dormidos, tranquilos, pues usted los va a sacrificar al mediodía, pues ese animal sale corriendo, aunque hay partes, donde sacrifican animales a esas horas, máximo de 11 horas, o a la amanecer, la mayoría de veces es de noche, de noche el animal está más tranquilo, mire, esa pregunta suya está clave, 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 cuando usted sacrifica a un animal, que está estresado, que está nervioso, que tiene mucho, está desesperado, esa carne se daña rápido, esa carne coge mal olor, esa carne es tiesa, dura como una piedra, entonces, por bienestar animal, a estos animales, hay que sacrificarlos, de la forma más tranquila posible, ¿estamos claros en eso? Listo, muy claro, claro, un animal de esos, tiene que sacrificarlo a uno, de forma rápida, y tranquilo, porque si usted lo hace sufrir, esa carne se vuelve nada, ¿aplica también para el cerdo? Para el cerdo, para los pollos, para los conejos, los chingüiros, los cabros, los chivos, las ovejas, para todo animal. Rafa, por eso es que los, los, los toros de corridas, esos toros no los utilizan, por eso, porque las carnes, cuando, ya ellos hacen todo esa, todo eso, eso, entonces ya eso, lo que hacen es, esa carne no, no la usan. No, no se usa, se entierra, ¿por qué? Porque el animal, entregó su vida, para satisfacer a las personas, eso en el cuento, de la parte taurina, de lo que se llama la, ay, me olvido, bueno, me olvido como se llama, la, bueno, entierran el cuerpo, y lo único que sacan, es el rabo, las orejas, y la cabeza, pero, en las fiestas antiguas, en España, el producto que se comían, de una, ¿sí? era la sangre del toro, ¿por qué razón? Porque la sangre del toro, tiene una, un componente, que se llama taurina, y es un estimulante, de fuerza, eso se le pone la sangre, a uno caliente, y uno se pone como caliente, ¿sí? y resulta que eso, eso ya lo sintetizaron, en laboratorios, ya lo producen así, sintético, y ustedes, se lo jartan, o se lo toman, perdón, sí, porque es que ahora no toman, es que jartan de esto, yo, mis sobrinos, ellos mantienen pegados, a esa vaina, y eso es re malísimo, o sea, esto, ustedes viven pegados, ahora tomando, vive cien, yo no, viven pegados, ahora jartando, y resulta que esto, tiene taurina sintética, pues por eso, usted se despierta, y se pone como alerta, como energético, pues porque esto, tiene taurina, ¿si está claro? Sí, entonces la taurina, se produce de forma natural, en los toros de Lidia, entonces, era tomarse la sangre del toro, o parte de la sangre, eso es lo que uno puede hacer, ¿no? Bueno, son daticos ahí, de la parte, yo les di, ¿quién les dio química a ustedes? Yo no fui, ¿o sí? Usted. ¿Yo? Yo les di, sí señor. No, a mí, a mí, no la hay tojero. Pero yo ya les di, fue terminando como, ¿qué? Como quince días, como tres semanas nomás. Iniciándonos, Dios. Ah, pero, ah, no, sí, yo les di como dos semanas, después fue cuando, así, ¿cómo no? Bueno, está bien, tocarán entonces, hablarles más de la parte química, entonces, como queremos hacerlo de la parte química, entonces vamos a hacer esta tarea, vea. Y creo que yo la alcancé a poner, rigor mortis, yo sí la puse. ¿Qué es el proceso? Sí, señor. ¿Pero que sí? Ah, bueno, ustedes ya averiguaron cómo era el proceso de conversión de la carne. Pero no la puso como tarea, sino era, me parece que una exposición. No, pues que no, eso es para ustedes, la tarea no la haga porque la puso el profe, eso es para que ustedes aprendan. ¿Eso era como qué? Como la carne, ah, bueno, cuando, cuando muere el animal y se rige la carne. El tiempo que hay que dejarlo antes de poder prepararlo. Desangrado. Hay que desangrarlo, hay que dejarlo madurar en frío, entonces la carne muy buena, la carne de la facenda, la de surtimaz, que viene como jugosa, esa carne pasa 72 horas en un cuarto frío, madurando, o sea, se produce el proceso de conversión de músculo a carne. A eso se le llama proceso de rigor mortis o postmortem. Pero cuando usted se comina vaca de una vez, esa vaina no le mete la muela a nadie, porque eso está comiendo el músculo. Al contrario de los pollos, pero en los pollos igual, hay que dejar descansar el animal dos, tres horas. Usted se come un pollo de una vez y eso sabe horrible, sabe, sabe feo. Bueno. Entonces, bueno, entonces aquí el animalito pues llega aquí en su transporte, llega el sacrificio ofaneado, en el sacrificio ofaneado pues obtenemos, la canal, entonces, ¿qué es la canal? La canal es todo el animal sin cuero, sin cabeza, sin patas, sin manos, sin vísceras, ni blancas, ni rojas, y ni sangre. Eso que queda se llama canal. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, señor. Y cuando la parten por la mitad, por la columna, se llama media canal. ¿Claro? Sí, señor. Profe, ¿cuál canal? ¿Me repite nuevamente lo del canal, profe? Que no lo escuché bien. La voy a mostrar acá, entonces. Una canal, por ejemplo, una canal, canal, canal de vaca. La canal es todo el animal, obviamente, ya sacrificado, sin cuero, sin cabeza, entonces la vamos a, bueno, acá. ¿Sí ven la foto ahí? ¿Sí la de acá? ¿No la mirar? Sí, señor. Es el animal desollado, sin cuero, sin patas, sin manos, sin cabeza, sin sangre, sin vísceras, ¿cierto? Todo lo que eso es músculo, sistema osteomuscular, esto se llama canal. Cuando usted la corta por la mitad, por la columna, obtiene media canal, y media canal. Y eso es para cerdos, para conejos, para quiz, para chivos, así se les llama, canal, media canal. Esto de ahí sería una canal completa, lo que pasa es que está dividido en dos medias canales. Y si usted lo corta por la mitad ahí donde estoy pasando el cursor, eso sería un cuarto de canal. ¿Está claro? ¿Ahora sí? Claro que sí, profe. Bueno. Listo. Entonces, de ahí sale hacia, de ahí sale hacia un sitio, donde es la carnicería, el carnicero compra la canal, y el carnicero, hace el proceso de, de estajo, o fileteado de esa carne. O sea que él es el que saca los cortes. Él es el que saca los cortes de carne. ¿Qué cortes saca? Bueno, yo necesito que ustedes tengan en cuenta una cosa. Primero, el animal acá tiene un precio, el animal acá tiene un precio, se llama precio en pie, está vivo. Luego de que el animal pasa por este proceso de transporte, cada vez que cambia de eslabón, su precio que va aumentando, porque no ve que esta gente come, el mayorista come, frigorífico come, el carnicero come, quiere decir que esa variación de precios, que vamos a ver la próxima clase, los márgenes de precio y definición del precio, de cómo definir el precio de un plato, hay que tener en cuenta que en esta cadena participan muchas personas, y cada uno necesita comer, necesita plata. Entonces ese incremento de precio en esa cadena, a eso se le llama margen de comercialización, para que lo anoten ahí. ¿Cómo se llama? Margen de comercialización. Margen de comercialización, ¿es la plata o la utilidad de los diferentes actores de la cadena de comercialización? Es la utilidad, ¿listo? Cada persona necesitan comer. ¿Cuál es el problema en Colombia? El problema en Colombia es que aquí, hay gente que se metió acá, y no se quieren salir de ahí. Y se quedan con todo el precio, todo el margen. Y son los señores que se apoderaron, unas familias que se apoderaron de esto. Sí, ellos se apoderaron de él. Dígame. Pero uno puede saltarse alguno de esos. Obvio. Sí, ¿no es cierto? Sí, porque un compañero tiene carne seria, y él le llega así casi completo, no por decirlo. Sí, pero entonces hay un problema. El problema es que el sacrificio en Colombia solo se puede hacer en mataderos con certificación. Ah, sí, claro, sí. Antes habían 500 mataderos en Colombia, los cerraron a todos. Usted ya no puede matar un marrano en la finca, o una vaca. Eso es ilegal. Le decomisan. ¿Sí? Lo hace la gente, sí, sí lo hace. Igual lo hace. Entonces, ¿cómo han hecho ellos, cómo han hecho los campesinos para quitarse los mayoristas de abastos? Esta gente se queda con todo. El pobre campesino no recibe nada. Ellos son los que se quedan con toda la plata, andan en helicóptero, se apoderaron de esos lotes, son dueños de los camiones, ¿sí? Es el campesino que le toca ir allá a rogar a que le compren. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, algo que me dio, ha hecho bien el gobierno, no este, gobiernos anteriores, son los famosos mercados campesinos. ¿Sí los han escuchado o no? Sí, señor. ¿Cierto? Que va al campesino y vende su producto directamente ahí en la plaza, de mercado del pueblo, o en sitios. Y de ahí nació el Fruber, pero igual, los Fruber, hay muy poquitos Fruber que compran directamente al productor. Por la mayoría van es a bastos a comprar. O le compran intermediarios. O sea, hay gente que tiene los camiones y van y traen mango de la mesa o de Girardot y lo revenden acá. Y lo venden más barato, obviamente, que ir a comprar los bastos. ¿Estamos claros? Mire, la cantidad de gente que se mete acá, a eso se le llama intervención del mercado. Hay gente que vive únicamente de ir a recoger un ganado, revenderlo. ¿Sí? Hay gente que vive solo de eso. A eso se le llama intervención del mercado. Eso se puede meter en cualquier sector de estos y comprar y vender. A eso se le llama también pasamanos. Hay gente experta, ¿no? Detectan el pisco y se meten ahí. Bueno. Entonces, esa carne que salió de un animal, carne en pie o animal en pie, ya se convierte en un producto agroindustrial que es la carne. Y esa carne es la que usted, como chef, va a ir a comprar para preparar todas estas delicias que va a preparar. Quiere decir que cada corte nos da un sabor distinto, una terneza distinta. ¿Cierto? Y que hay unos puntos, ¿no? De eso también hayamos hablado la vez pasada. Por ejemplo, este corte, ¿no? El tibón. Una chuleta. ¿Chuleta por qué? Porque tiene carne y hueso, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, señor. Tenemos cortes, por ejemplo, un corte especial, ¿no? Como el filet miñón. Ya, siempre hemos hablado del filet miñón. Toca hacerlo. ¿Cierto? Que el filet miñón solo se hace con un corte de la vaca, que es el solomillo o el lomofino, el plato original francés. Usted puede hacer medallones de murillo si quiere, pero el filet miñón original es con este músculo que está aquí. Ahí vamos a ver si alcanzan a ver la imagen. Con este rojito que ven ahí. A eso se le llama el filet miñón o punta de solomillo. Solo es con ese pedazo. Es la carne más tierna de una resi más sabrosa. ¿Si la ven o no? ¿Punta de qué? ¿Solomillo? Solomillo. Punta de solomillo. Bueno. Entonces, eso es para tener en cuenta la cadena de comercialización. Entonces, ustedes tienen que mirar que, yo la mayoría de veces les ponía a escoger un producto y empezar a hacerle la cadena de comercialización a todos, pero pues no justifica. Ya a ustedes les quedó claro que hay actores aquí metidos que cada uno necesita plata. ¿Cierto? Cada uno necesita plata. ¿Y el que menos plata recibe quién es? El pobre campesino. Ese es el que menos margen tiene. Y es el que más trabaja. Y es el que más trabaja. Todos estos de aquí para adelante son una mano de vagos completos. El que más trabaja y que más se mata con ese animal 20 meses atendiéndolo, curándolo, ese es el que menos plata recibe. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando vean un campesino de esos, no le regaten el producto. No le digan, venga, déjemelo a tanto. No. Porque ellos viven de eso. Mientras que estas porquerías de acá, hay gente de aquí que ni siquiera coge una vaca. O sea, no la toca, pero sí está ganando sobre la vaca. Y ni siquiera la ha cogido. No la coge. Ni siquiera la ha mirado. Solo por teléfono. Bueno, pues para que tengan en cuenta entonces que es cadena de comercialización. Ahora ahí, cuando ya viene ese producto hacia nosotros, hacia la cocina, entonces, nosotros vemos esto que tú también, si yo les había dicho que Rigor Mortis ya habían visto esto entonces. ¿Sí la han visto o no? No, señor. No, pero no. Estos son los cortes de la res. ¿Qué hay que tener en cuenta? La vaca o el novillo se puede partir en ejes. Ejes. ¿Qué es un eje? Una línea imaginaria que parte simétricamente un objeto. Entonces, si yo le digo que pase un eje acá por donde estoy pasando el cursor, una línea imaginaria, me queda una parte ¿qué? ¿Trasera y una parte? Delantera. Delantera. La parte trasera se llama región posterior o región caudal. Caudal o posterior. Y la delantera se llama anterior o craneal. ahora, ¿será que yo puedo pasar un eje así? Mira que queda como más fácil si yo lo dibujo, ¿cierto? Si lo rayo. luego repito. Ah, pero no, está muy en gusto. Me ha pasado la brocha. si yo parto este animal por acá tengo dos ejes. El caudal o posterior y el craneal o anterior. ¿Hasta ahí, claro? Sí, señor. Bueno. y si yo parto este animal por acá tengo dos regiones. Una dorsal y una ventral. ¿Está claro? Ventral dorsal. El dorso de la mano y la palma de la mano. ¿Ya quedó más claro? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno. Los cortes los cortes que están en la región dorsal de las vacas son los cortes más finos y más caros. ¿Por qué razón? ¿Por qué aquí el animal no soporta peso? Aquí estos músculos solo son de contención. No soportan peso. ¿Y quiénes son esos cortes? Esos cortes son vamos a subirle el tamaño el lomo de aguja que es el primero. Yo le voy a enviar esta foto o no se las envió. Sí, profesor. Lomo de aguja. Lomo de aguja. Carne que es para asar directamente. Miren el símbolo. Cuando aparece este símbolo que es la plancha quiere decir que esto es carne que se puede comer de una. La hace y se la come. Es tierna. ¿Listo? Cuando aparece este símbolo. Ahí están los símbolos abajo. Entonces esta carne de lomo de aguja se puede asar al carbón a la parrilla en plancha se puede sudar se puede hornear. Pero hay carnes que son tan duras les voy a poner un ejemplo por acá por ejemplo con la sobrebarriga donde aparece la olla express ¿sí la ven que aparece la olla express? Sí, señor. Esas son carnes que no se pueden asar directamente deben cocinarse antes porque son carnes duras entonces esta ollita express si se dan cuenta la encuentran en los cortes de abajo bueno en algunos sobre todo los que van hacia la región delantera entonces tenemos ahí lomo aguja lomo angosto es el siguiente lomo ancho que es la parte de la cintura el lomo fino que es lo que las mujeres llaman el conejito ahí debajo del conejo está el homófino a veces uno hay que entender que la la anatomía o la fisiología de una vaca de un bovino es igual a la a la humana igualita o sea estos también tienen fémur tienen tibia peronet también tienen húmero también tienen radio cúbito metacarpianos metatarsos escápula su columna vertebral igual una pregunta toda la parte dorsal de la res es una carne digamos más tierna más blanda no es tan perjuda como la parte de entrar toda la parte todo lo que es la parte dorsal ahí está lo que es lomo de aguja lomo angosto lomo ancho lomo fino la cadera la punta de anca que es el rabo es como que le dijera yo la primera parte de las nalgas de uno si usted divide las nalgas en cuatro entonces obtiene una nalga superior y una nalga inferior la nalga superior es lo que uno conoce como la punta de anca y la nalga inferior es lo que uno conoce como las chatas punta de anca y chatas y por ahí al ladito está la bota entonces hasta aquí hasta las nalgas desde del cuello hasta las nalgas esa carne es la que es más blandita la que se puede asar de forma directa la más fina y la más costosa ¿listo? y de ahí para abajo empiezan a haber carnes con un grado de terneza más bajo un poquito duras pero su dureza aumenta a medida que van bajando hacia las extremidades la carne más dura que tiene una res es la de lagarto que es como los músculos pues ¿cierto? el músculo o jarreta el músculo que tienen ustedes en los gemelos a eso se le llama lagarto o más conocido como murillo ¿la milanesa cuál es? la milanesa no es ningún corte de carne la milanesa es carne que usted la golpea y la adoba la milanesa no es ningún tipo de corte de la vaca la milanesa es esto es coger carne y golpearla con un martillo o madurarla a la fuerza mejor dicho madurarla a la fuerza o ablandarla a las patadas a la fuerza pero es esto es un plato austriaco como la chuleta bayuna pero esto no es colombiano esto viene de la milanesa propiamente viene de un plato austriaco que se llama el snitzer o alemán si eso lo vimos el otro día lo había dicho entonces la milanesa es una carne que puede ser de cualquier parte de la vaca que la ablandaron a las malas le echaron una blanda carne y adobo y la venden así como milanesa si se la meten a uno a veces como si fuera un corte uno cree que es un corte no, eso no es ningún corte eso no es ningún corte la milanesa su definición técnica es eso carne escalopada apanada en miga de pan huevo y freída horneada eso es una milanesa ¿está claro? Profe ¿de qué parte sale? bueno hay unos cortes hay que tener eso muy en cuenta cada país tiene el nombre de sus cortes ¿sí? si usted se va para Argentina y usted pregunta por una por una punta de anca allá no tienen ni idea qué es eso ni idea entonces cada país tiene el nombre de sus cortes uno de los países que más fama tienen a nivel de la cocina de la carne y el consumo de vino es Argentina ¿listo? bueno entonces para responderte la pregunta lo que llaman baby beef es la carne de ternera que aquí en Colombia se le llama mamona en Estados Unidos el baby beef es la carne de ternero tierno es un animal que no ha comido pasto no se ha movido por eso es tierno por eso es tan costoso ¿sí? claro porque es un ternero es un ternerito es un ternero que pudo haber valido 3, 4 millones de pesos pero usted lo sacrifica no valiendo mucho entonces lo cobra más caro y es una carne una carne bien tierna ¿qué edad más o menos tendría el ternero para sacar esos cortes tan tiernos? 8 meses 9 meses máximo 10 y por eso lo llaman mamona en el meta ¿no? mamona una carne muy tierna ¿listo? entonces ese baby beef el baby beef viene de ahí viene de carne de animales muy jóvenes muy tiernos y sobre todo viene de la parte de los lomos pero si usted ve los cortes argentinos y hace una comparación allá entonces nos llaman a la costilla costilla ¿eh? allá le dicen tira asado de tira a la costilla y a la asadura todo lo que recubre las vísceras tengo una pregunta su merced ¿sabe cómo le llaman en Estados Unidos o en otros lugares europeos a lo que nosotros le llamamos bueno no es de la vaca es del cerdo tocino o no sé como más lo conocen chizarrón algunas personas es que yo me he dado cuenta bueno tengo algunas personas con cerdo por allá y el tocino es como lo que conocemos acá tocineta no le vendemos un pedazo de tocino como cuando compramos para los tríjoles y esas cosas cuando cuando hablemos de cerdos ahí vamos a ver que hay tocino de pecho tocino de panza que hay tocino de papada que hay lardo y que hay otros que no tienen ¿verdad? cuando ese corte es delgado de grasa y lleva músculo entonces es tocineta y en Estados Unidos a eso se le llama panceta o panza de cerdo y es un producto que se come allá como comer pan aquí en el desayuno a huevos y panceta ese es el desayuno norteamericano y jugo de naranja esos tres productos cotizan en la bolsa de Nueva York porque se mueve mucho la panza de cerdo se mueve muchísimo en Estados Unidos y aquí pues nosotros la llamamos tocineta por eso la trajeron acá entonces lo mismo entonces allá en Argentina entonces le dicen vacío le dicen cuadril le dicen asado de tira tiene unos nombres de allá de ese mercado de allá son diferentes a los de acá pero igual son a nivel anatómico es la misma cosa García aquí tengo yo siempre les pongo esta foto de los cortes argentinos vean esta esta es como la más exacta se me acabó la clase y no alcancé a hacerlo de precios bueno mire por ejemplo entonces tenemos allá hay lomo fino hay bife 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 ancho bife angosto o sea allá no le dicen lomo no le dicen lomo sino bife el puntadianka si lo conocen cuadril la bota centro de pierna la tira o asado de tira o asado de costilla todo lo que es costilla sobre barriga y falda eso que va para asados a eso se le llama asados de tira y la parte delantera entonces eso es carne de paleta o paletero si está claro eso entonces cuando le hablen a usted de baby beef le están hablando de los lomos de un ternero ¿si quedó más claro o no? profe pero pero algunos restaurantes del norte de la zona T de la macarena y eso allá le meten una libra de murillo y usted cree que está comiendo chatas pues allá pues como esa esa carne pues como usted dice que es de ternera pues sale muy costoso entonces ellos lo que hacen es que el lomo el lomo fino le hacen un corte para que se venda como baby beef o sea eso pasa ya en esas partes no eso pasa en todos lados mire la utilizan esto que se llama bromelina la bromelina en polvo la bromelina en polvo es conocida como la blandacarnes ¿si? eso lo venden en polvo ¿no? lo venden hasta en los frubert esto ablandacarnes la bromelina es una enzima que está en la piña por eso hay personas que comen piña y se les corta la lengua porque esa enzima destruye las proteínas y cuando usted se la riega a la carne pues la blanda ¿si está claro? ¿para qué es una blanda carnes? ¿pero altera la carne profesor? no la diferencia es mucha uy si o sea la blanda pero eso se siente como si estuviera comiendo ropa vieja de silacha pero no se siente la terneza de la carne no se siente es blandita pero no 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 pues diferentísimo está la bromelina y está la papaina la papaina es la papaya quiere decir que si usted sumerge carne dura en jugo de papaya durante 20 minutos esa carne se ablanda ¿si cogieron el truco o no? si ya lo sabía profe yo ya he escuchado no me acuerdo donde que la miel también ablandaba la no no como la papaina y la bromelina no estas dos si son enzimas para eso la miel usted le va a transferir sabores a la carne que no no son deseados esto no sabe a nada pero si si hace su trabajo la papaina entonces ojo con esos tipos de cortes normalmente en cocina cuando yo estoy allá en cocina pues siempre trabajo lo moancho lo moangoso punta punta de anca ustedes comen bueno si estuvieran en centro comeríamos dijo el burro porque uno come mucho se sube mucho de peso de carne de carne fina no llega a unos cortes de carne lomo fino y todo eso queda como en carulla por allá no 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 no강o no 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 señora no acá en el cena nosotros pedimos libipide y lomos anchos y angostos y lomo fino solomillo para los platos porque eso es falta cocina no acuérdese que nosotros en cocina nosotros hacemos cortes de carne cortes nosotros no hacemos esto de ir a laminar una Por ejemplo, si usted me llega a mí a servir carne, que es una lámina de carne ahí, así como acostumbran los colombianos, ¿no? Una lámina ahí de carne frita ahí, eso es una ofensa. Eso para un chef es una ofensa. Y sea chef o no sea chef, a mí es una emberraca que me den un, yo prefiero que me den un pedacito de carne, pero grueso, y no que me den eso que le dan a uno en los corrientazos. Eso no se sirve así en gastronomía, no se sirve, ni por el chira se les va a ocurrir en un restaurante ir a hacer eso de un restaurante de categoría. O sea, allá se sirve es el corte. El corte estamos hablando de 250 gramos de carne para un adulto. Bueno, una moto no. Carne. Sí, el corte completo. Corte, un corte, mire. Esto es un plato así para presentarlo. Un corte. Con una verdura. Listo, sale. Pero carne así como la hacen hasta la casa de las mamás. Uy, qué ofensa. No, eso sí, no. Así me da pena, pero no. No me la... Mire, esto es un corte de carne para la cocina. Un oso buco. Que esto es el hueso de la tibia, debajo de la rodilla y los músculos aductores. Esto se le llama oso buco. Se debe tanto en cerdo como en res. Entonces, ojo con eso, mohachos. Vea, así se sirve un corte de carne. Corte, un corte. Pero las láminas que sacan en la casa, no. Eso no se hace así en cocina. Digamos en alta cocina. En una cocina normal, pues sí, pero... Pero en un restaurante finito, no, ni pues chiras. Le van a servir a usted una vaina de esas. Bueno. Yo creería que tenemos más mucho tema. Mucho tema. Tocará seguir la otra clase porque lo que nos falta es tema a la lata. Profe, el tomahawk, ¿de dónde se desprende? Es que tengo... Yo tuve la oportunidad de cogerme uno en diciembre. ¿El tomahawk? El tomahawk es un sil balístico de los F-16 de Estados Unidos. No lo había escuchado como corte de carne. Sí. Es espectacular, profe. Venga, a ver, miramos. Es de angus azul. Venga, miramos. Es así, jao. Ah, esto. Esto es una costilla con lomo. Esto es costilla con lomo. ¿Sí? Esto quiere decir que es el músculo que está ordenando la columna vertebral hacia las costillas. Este es el tomahawk. Ah, sí, ya. Tomahawk. Es como marmo... ¿Cómo es que dicen? Marmoleado. Marmoleado. Pero es hueso. O sea, esto es una chuleta. Pero es muy hueso. Porque tiene hueso de costilla y este, mejor dicho, se lo voy a poner acá, mire. Esta carne es la que está aquí, pegada al lomo, pero incluye la costilla que va hacia abajo. ¿Sí me hago entender? Si usted mira la vaca, que eso es otra cosa que a veces les preguntaba yo a ellos. Si usted mira la vaca, venga, ¿cuántos lomos angostos tiene una vaca? ¿Cuántos? ¿Cuántos tendrá? Uno. Uno, ¿no? No. ¿Cómo así que uno? ¿Lomo angosto, profe? ¿Cuántos lomos tiene una vaca? ¿Cuántos? Mire la foto. Mire la foto. Sí, 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 sí. Dos. 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 Sí, dos, profe. Obvio, tiene dos. Entonces, hay un lomo derecho que se llama lateral. Lateral. El lomo lateral y el lomo izquierdo. Quiere que una vaca tiene dos lomos anchos. Y en el centro de esos dos lomos anchos, ¿quién va? ¿Quién pasa por ahí? ¿Quién pasa por la mitad de los lomos? ¿Qué estructura ósea pasa? La columna. ¿La columna? ¿Qué se le llama a la columna? Espinaza, o sea. Espinaza de res. Que también es un corte. Mire, la columna vertebral. Al lado de la columna, de un lado y del otro, está el lomo. Y ese hueso que baja la costilla. Entonces, de ahí se saca el tibón y de ahí se saca el tomajón. Ah, ok. Sí, está más claro. Pero pilas, que eso hay que conocer la anatomía. Nombres, nombres de cortes hay. Uno no se los sabe todos. Es que eso hay cortes de... Con unos nombres que uno... Pero desde que usted sepa la anatomía de la vaca, que eso es lo que estudian los carniceros. Los carniceros, por ejemplo, que se gradúan en el SENA o los que se gradúan, por ejemplo, en esos cursos que hacen en Canadá o en la Universidad Nacional también dan este curso de carnicero. Pues ellos conocen el corte al pie. O sea, sin importar el nombre, saben el corte. Que usted le ponga un nombre, ah, es otra cosa. Pero es el mismo. Por ejemplo, aquí en Colombia, el corte que a mí más me gusta, la gente no lo conoce. Y yo se los mencioné la vez pasada. ¿Cómo se llama ese corte? Y uno nunca lo ve, es hasta escaso. Ese corte es hasta escaso. ¿Cómo se llama ese corte? Míralo acá. Es un sánduche. Tejido, carne, grasa, tejido. Delicioso. Parece como la sobrebarriga, ¿no? Sí, y eso es para hacer como. Esto, 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 no, esto frito. Uf. Esto frito es exquisito, yo no sé. ¿Frito o asado? O asado, frito o asado. Me lo como yo estos. Y esto es hasta, era hasta barato. ¿Cómo pide uno ese corte cuando uno va a una carnicería? Pulgarejo, pulgarejo. O tapa, o tapa de sobrebarriga. Ah, ok. Pulgarejo o tapa de sobrebarriga. Entonces, ahí la, mira, hay parte donde lo llaman matambre, vacío, tapadera. ¿Es blandito o duro? No, eso es blandito. Blandito. Muy rico, ah. Eso no tiene. O sea, a mí me van a escoger entre carnes. De todas las que he comido, bueno, el baby beef o la mamona como. La mamona, eso sí no tiene comparación con nada. Mamona. Si es un churrasco, pues el churrasco viene de acá, ¿no? Punta de anca, cadera. Los cortes más bacanos para uno trabajar son el lomo. Si es el solomillo, si el solomillo, que es la punta del lomo fino. A ese se le llama solomillo. Esa punta es muy chévere para trabajar. Y el lomo angosto. Y de acá, de esos cortes ventrales, está la sobrebarriga, la tapadera o el vacío. Y lo que es la costilla. Ya, y el pecho, ¿no? El pecho es duro, pero cuando uno lo pita, rico, porque tiene buena inervación de grasa. Cortes maluquitos, que no saben como a mucho. No tienen buen sabor. Los del lomo de brazo y los de bola de pierna. La bola de pierna, o centro de pierna, tiene buena cobertura de grasa, pero no grasa interna. O sea, la grasa no entra, no inerva el tejido. Entonces, el sabor se pierde. Cuando usted le quita la grasa al centro de pierna, ¿cierto? Entonces, eso es lo que le da sabor. Yo no sé ustedes cómo le llamarán a ese corte, el corte de bistec, pero con grasa. ¿Lo han visto? Sí, es un corte mariposa del lomo. Bueno, muchachos. Mañana seguimos más hablando porque ya se acabó el tiempo. Profe, tengo una pregunta. En esos cursos de carnes, que era que nos estabas diciendo, bueno, esos hacen, el SENA tiene cursos, tiene técnicos, o... Creo que sí hay unos técnicos, porque mire, por ejemplo, en la Universidad Nacional está el curso de carnicero. Creo que en CAFAN, también. Y en Canadá, creo que pueden migrar, pero tienen que hacer un curso de estos. ¿Antes de migrar? No, allá. Tienen que terminar allá. Y usted se va y se vuelve carnicero. Carnicero experto, porque hay carniceros que son expertos en sacar cortes a toda. O sea, estos carniceros son chévere de verlos trabajar cuando uno va a las centrales de acopio de Carulla, o del Éxito, o de la Olímpica. Allá eso tasajean carnes, pero a la lata. O sea, uno gusto mirando, mirando cómo cortan carne, ¿no? Y tenga en cuenta esto. Cada corte de estos, cada parte de la anatomía de la vaca tiene un sabor diferente, una textura diferente. Tiene unas formas de prepararlo muy distintas. ¿Sí? Eso es lo que tiene que conocer usted como cocinero, ¿no? Y aprender a distinguir estos cortes. ¿Cómo los distingue uno? Cómprelos. O pregúntelos, al menos en la fama. Pero no en cualquier fama. En las famas, no. Fama, no. Mire, no hay nada más mentiroso en la vida. Se los voy a decir así honestamente. No hay nada más mentiroso en la vida que un chofer. Que un mecánico. Y un carnicero. Son mentirosos. 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 ¿Sí? Y los ingenieros. A esos no les quedan ni cinco. Menos, por ejemplo. Mi esposo no es mentiroso. Eso es lo que su merced cree. Bueno, dejémoslo ahí porque si no... Acuérdense que hay mucho divorcio ahorita en pandemia. Entonces, dejémoslo ahí más bien. Entonces, ojo. Y mi papá fue chofer de Bolívar. Se lo digo con experiencia propia. Mi papá fue chofer de Coca-Cola 20 años y fue chofer de Bolivariano. Y se pensionó de mecánico automotriz en el Automóvil Club de Colombia. Fue chofer y fue mecánico. Y él mismo me decía, no crean choferes y no crean mecánicos. ¿Bien? Y carnicero, lo mismo. Carnicero es más ahí. Se lo digo yo que tuvimos. Gracias a Dios, tuve un aprendiz excelente chef, ese muchacho. Salió con trabajo cuando se fue del SENA. Cuando salió del SENA, se fue a administrar un restaurante. Y ese muchacho era carnicero. Y nos contaba todo lo que hacían. Ay, Dios mío. Entonces, cogen una pata de conejo derecha y la vuelven izquierda. ¿Sí? Entonces, él fue el que nos contó. Y obviamente uno por la profesión sabe. Entonces, si van a mirar cortes de carne, no los miren en las carnicerías. Mírenlos en el surtimás. Mírenlos en el macro. Únicamente vaya y mírenlos. Mírenlos. En el macro. En el olímpica. ¿Por qué razón, muchachos? Se los voy a decir por una razón sencilla. Resulta y acontece. Toda mi familia es carnicera, ¿no? También. Todos mis familiares son carniceros y son gente que pues trabaja en la central de abastos. Y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, de esto. Así es sencillo, mire. Se los voy a poner así. ¿Un carnicero tiene sueldo o gana utilidad de su negocio? Utilidad, profe. Utilidad. Utilidad, ¿cierto? Mientras que un vendedor de carne de un almacén de cadena, ¿al qué le importa? Porque a él le pagan un sueldo. ¿Cierto? Al vendedor de la olímpica y del surtimás, a él le pagan ese un sueldo. O sea que a él no le importa tumbarlo a usted. Entonces, ¿dónde venden la carne de verdad, en serio, el corte que es? ¿Dónde la venden? Almacenes de cadena. En los almacenes de cadena, desgraciadamente. Y mire, esto fue algo tan grave. El año antepasado, hace tres años, teníamos un evento y mandamos un aprendiz a comprar el lomo. Y se fue a una carnicería, ¿qué por qué más barato? Y le metieron jarreta. Y ese plato quedó incumible, Dios mío. Nosotros haciendo... Yo cuando me di cuenta, yo dije, bueno, ¿ya qué voy a hacer? Eso hicimos jugo de papaya, lo sumergimos. No. Un desastre completo eso. ¿Y cuál es la jarreta, profe? Lo que queda después del lomo, hacia la costilla. Eso. Sacan el lomo y la carne que queda entre lomo y costilla. Ahí medio la cortan, la dejan como larga y ahí dicen que eso es lomo. Y eso debe ser durísimo, ¿no? Pero como... No, esa vaina no es que ni me haga acordar. Entonces, eso pasó. Y ha pasado. Gente que va y sirve en un evento y compran carne barata y la embarran. ¿Sí quedó claro eso para ustedes, muchachos? O si no, cuando les pase me llaman. Sí, dueña. Me llaman, ¿no? Bueno. Listo, yo ya llame a lista. Entonces, para la próxima clase vamos a mirar las encuestas. Vea, tienen otra semana para que las miren. Para que las cuadren. Si quieren, envíenme en el link. Envíenme en el link. Yo la miro y les respondo. Hasta ahora como tres personas me han mandado, me han mandado el link. ¿A su WhatsApp personal? Sí, al WhatsApp. Sí, pero en el domingo por la noche no. No hacían así. Como el... El próximo jueves vamos a cocinar algo contigo. No, no, todavía no. Listo. Todavía no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no, no ha pasado nada. No, sino que es que no hay que... Acá no hay nada. No hay que estoy encerrado. Aquí no hay carne. Ya no hay... Acá no hay nada. Ni gasolina para echarle a uno al carro. Nada. Acá no hay nada. Desabastecimiento total. Ni concentrado para perros. Acá ya no hay nada en Cibaté. Entonces, ¿qué tal yo me ponga a decirles haga y aquí no puedo? No, no hay nada. ¿Qué toca llevarle, profesor? Y si puede pasar, porque si pasan, agarran a machete. No, yo... No, vea que sí se puede pasar. Solo que... Solo dejan salir los del pueblo y entrar los del pueblo. Y solo dejan llegar hasta ahí, digamos. No, en este momento, en este momento se están agarrando con el ESMAD. En este instante. En este momentico están allá en una pelea a la derraca en el palo, Neruda, con el ESMAD. Eso pasar por ahí es... Ahorita no se puede hacer eso. No se puede. Usted puede medio pasar, pero... ¿Para salir? Ha habido gente que le ha tocado irse por Hungría. Y de aquí a Soacha, por Hungría, son tres horas. Creo que están dejando pasar cada hora 20 minutos. ¿Pero a quiénes? Pues mi esposo acabó de pasar, pero tuvo que esperar. ¿20 minutos? A cada hora dejan pasar 20 minutos. ¿Pero no vio esa funeraria? No sé si fue acá, no la dejaron pasar. En Tocancipal, muerto, lleva como tres días ahí. Bueno, igualmente, esperemos a ver que ponga esto, pero entonces vamos a ver si hacemos algo. De hecho, yo les planteo la receta el martes. A ver, ¿listo? Vale, profe, la pregunta, lo que tenemos que subir, perdón por molestarte, pero lo que tenemos que subirte al link de Classroom, son tres imágenes de galletas, ¿verdad? De las galletas final, del producto final, ¿sí? ¿De las que hicieron, claro? Las que hicimos, y o sea, subimos la del oso, la del balón y la de un Hello Kitty o la del gato. ¿La que quieran? Sí, si hicimos diferentes figuras, no pasa nada. De acuerdo. Ah, listo, ¿sí? Solamente el producto final, o sea, no tenemos que hacer parte a parte, sino el producto final. Ah, sí me gustaría, y a veces lo hacen del paso a paso, la receta. Eso no es para mí, porque eso yo me lo sé en memoria. Eso es porque si usted lo escribe y lo hace en una hoja, créame que esa receta le queda a usted grabada de por día, nunca se le va a olvidar, ¿sí? Que las tareas uno las hace es para eso, para uno recordar, porque el instructor se sabe, yo ya hasta me sueño con eso, tengo espesadillas ya. O sea, escribimos el paso a paso y lo que tengamos en imágenes, ¿verdad? Claro, y eso les queda a ustedes ahí. Ah, entonces que la paté sucre por el método de sablaje se hace así, ah, que 500 gramos de harina, que 250 gramos de margarina, que 250 gramos de azúcar glas, que un huevo que empieza el paso así, que el royal icing entonces se hizo así, que con el mismo huevo que quedó de la preparación, la misma clara, entonces empezamos a humectar la azúcar glas. Así les queda grabado, claro. Ya con ustedes, con ustedes solitos, van a hacer una galleta y que los estén mirando, porque es que una cosa es hacerlo y otra cosa es que lo estén mirando a ustedes de 30, 40, 50 personas. Y ahí es que empiezan a temblar y eso. Yo por eso a veces me les paro ahí y los, no, hágale, hágale, no, que no, que nerviosa, no, hágale, porque y entonces cuando estén en una cocina con una mano de gente entonces se van a panequear. Profe, como quedó pendiente, como quedamos, como nos quedó parte de la carne, luego nos puedes contar los tiempos de cocción dependiendo los, las partes de la carne, porque eso sí sería muy interesante aprenderlo. O sea, cuánto requiere, sí, 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 y también que cuando se sirva, pero sí conocer los tiempos de cocción de cada, de cada parte. Temperaturas y tiempos, ustedes vieron tiempos de cocción, ustedes vieron tipos de cocción en control de materias primas. Tipos de cocción, sí, señor. Ah, bueno, pues ahí están, pero entonces vamos a, como estamos hablando de la carne. Para las carnes es como más que todo como, como al gusto del cliente, ¿no? No, no. Pues es que yo pienso que es diferente a una que se pita en olla express a lo que se asa, ¿verdad? No, claro, es que es completamente, mire, si ustedes creen que toda la carne se lamina y se frita ya como caiga, ahí sí está, como cocinero está jodido. No, pero, o sea, yo digo es cuando un cliente le pide, por ejemplo, una carne a tres, cuatro. Ah, ya te entendí. Entonces, una cosa es que a usted le pidan, por ejemplo, venga, a ver si lo vemos acá. Ya para terminar, ¿qué? Dos puntos. Bien, puntos de carne. Si usted lamina una carne, la lamina mucho, pues usted no va a obtener ningunos puntos porque la carne se va a sobrecocer. Entonces, lo mínimo que esta carne debe tener de calibre, ¿sí? Es dos pulgadas de calibre, dos pulgadas, para poder obtener esto. Si usted corta esta carne menor a dos pulgadas, eso le va a quedar sobrecocinado. Profe, para eso están, pues, estamos en alta cocina, pues, van a haber unas medidas estándares, como por ejemplo los... Sí, obvio, por eso les digo, por eso les digo, para los lomos y los cortes, los bistecs, o sea, lo que son sin hueso, el calibre es lo que mide su pulgar. O sea, miren su pulgar, ese es el ancho de un corte de estos. Si ustedes cortan ese corte así, entonces pueden hacer estos puntos. Pero si ustedes cortan la carne por debajo de ese calibre, ya no tienen ningún punto, no lo controlan. Se van a la suerte. Fuera de eso, otra cosa, la carne hay que cortarla en orientación de las fibras, no en contra de las fibras. Es que esto también, esto tiene su... la parte de la carne tiene su cuestión. No es que usted cortó la carne como cayó, no, las fibras deben quedar así a lo largo del corte. Entonces, cuando hagamos una preparación con carne, ahí les explico. Y cada temperatura, ¿no? Si usted la quiere azul, a 65.5 grados centígrados. Ah, que la quiere entonces término tres cuartos. Ah, 70 grados centígrados. Y así hasta llegar a 75.80, que es bien cocido. Está bien cocido, hecho, término medio, tres cuartos, punto azul o blue o punto inglés. Pero para que usted lo logre, debe medir de diámetro, de ancho, de grosor, lo que mide su pulgar. Si usted coge una lámina de carne de esta, si la mete a 70 grados, ahí no va a alcanzar ningún punto azul ni punto nada. Y no logra sino una carne sobrecocida. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno. Listo, entonces, seguimos la próxima clase. Se cuidan mucho, no tiren piedra. Yo ver esas galletas, háganlas. Mire que esa masa en todo lado se la van a pedir como cocinero. La paté. Masas quebradas. Entonces, practíquenla. No tienen necesidad de hacer toda la receta. Hacen la mitad. Practíquenla varias veces. Listo, muchachos. Se cuidan mucho. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Chao. 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 Chao.